¡Hey! Amigos de YouTube, ¿cómo están? Yo soy Pax, ¿cuál de té mejor conocido como Paz Magalli? ¡Estamos de vuelta aquí en un nuevo vídeo! ¡Claro que sí! Y en esta ocasión de vuelta aquí en Monster High, ¡claro que sí! Justo donde lo dejé, donde lo dejamos, que es aquí en mi habitación monstruosa, ¡claro que sí! Y aquí saltando, pues me estoy dando cuenta que pues ahí más o menos se ve el exterior así como del vecindario, ahí más o menos ahí todo bugueado, ¡jaja! Está curioso, pero bueno, comentar rápidamente es de que en los últimos dos capítulos, ya a la hora de editar, pues me di cuenta de que estaban mal grabados, ya que pues a la mitad del vídeo, de los últimos dos capítulos, el audio, bueno más bien el vídeo y el audio, se comenzaron a trabar, a corromper y pues quedó un poco desincronizado, una disculpa, espero que en este no suceda lo mismo y si sucede, voy a hacer lo mejor posible para que quede lo más vistoso y agradable posible, ¿vale? Así que pues nada, ya sin tanto relleno, voy aquí a entrar ya que en el capítulo anterior al final, espero que sí se haya visto, según yo sí, le di en ordenar y se ordenó toda la ropa, así que pues bueno, vamos a darle a cambiar de ropa y aquí sí me puedo vestir, esto que es este atuendo aleatorio en él, vamos a vestirnos, creí que saldrá como una pre-realización de todos los vestidos, pero no, pero bueno, vamos a vestirnos rápidamente, como bien ya lo dije, pues es más que nada para que se vea que pues somos una esqueleta, así que pues bueno, vamos a ponernos así rosa, así rápidamente de lo que me acuerdo que más o menos compré, uy esa faldita se ve bien, por igual dejarle la negra, siento que se pierde un poco, pero bueno, vamos a variarle, vamos a ponerle la verde, en Legings no compré nada, no alcancé, en acá en botas, no pues la neta esos, y diaretes creo que no tenía, miren no tengo los ojos amarillos, según yo eran verdes cuando los elegí, pero bueno, broche azul, cinturón negro, no pues el cinturón negro no se ve, vamos a ponernos eso, collares no tenemos, y pues vamos a darle a aceptar, hay unos cambios de ropa, eso claro que sí, acá que había, oh personalización de peinado, color de pelo, ok, eso me agrada que lo puedas volver a cambiar, aquí supongo yo que posee, para, oh, Ever After High, LOL, así tal cual la referencia aquí, luego, luego, Ever After High, qué pedo, bueno, vamos a la cama, espero no soltarme nada más, vamos a darle a que Simón, objetivos completados, arañas espirituales, ojo, coleccionables, ok, supongo yo que es el progreso, supongo yo que si me pusiese desde el primer, desde el inicio, hacer todo eso, supongo yo que ya, cama fajosocha, ya no, ya no vi como, como se llamaba eso, pero bueno, ok, si se ve más o menos el vecindario, eh, eso me agrada que si le den como más ambiente, y no nada más así como una, una textura así como de, de fondo falso, ok, hay un texto ahí, quién sabe cómo, ordenar, ok, ordenamos, ok, ordenamos, supongo yo, ah, bueno, no hay que ser sucias, hay que ser ordenadas, ok, eh, ve a la escuela, pero bueno, aquí salía algo de las compras, creo, ajá, salió más ropa, y más vestidos, por ejemplo, ese vestido, vamos a comprar este, uy, este está en descuento, compramos, compramos, y compramos, ahí está, nos alcanzó para comprar más cosas, y aquí ya me estoy enredando con el cable de los audífonos, una disculpa, y pues bueno, de momento tenemos que ir a la escuela, así que pues vamos, supongo yo que será aquí en esta puerta, ah, la puerta estaba acá de este lado, típico, es hora de ir a la escuela, Simón, vámonos, vamos a ver qué pasa, en esta ocasión, ordene, luego checamos ese logro, que el patio, ya llegamos a la escuela, con otro outfit, claro que sí, y ya, dependiendo de cómo vaya todo esto, este, me cambié de ropa, para que igual tampoco mostrar tantos huesos, ahora sí que pues todo normal, todo chido, dice, estoy tan harto de la escuela hoy, solo quiero ir a casa, regalme, y ver Ever After High, tremendo, crossover aquí, al menos el 42.7% de todas las estadísticas, se inventan en el punto, tiene sentido creo, aquí está Frankie, vamos a hablar, sí que la gente tiene sus comidas favoritas, y sus estilos favoritos, pero no sé lo suficiente para tomar uno todavía, ¿cómo conseguiste los tuyos? la neta, no sé ni que me gusta, creo que me comió un bicho, ajá, el Nathan, ahí pues ahí, vivoreándose, ahí hablándose románticamente, acá había más güeyes de relleno, ok, bastante bien, vamos a entrar, para irnos a la reunión del consejo, así que nada, un corte, a menos de que pase algo interesante, alguien me dijo, que mi iTunes era prueba de agua, así que lo dejé caer en la fuente, para comprobar, y bueno, pues no lo es, jajajaja, vale gente, hemos llegado, vamos a ver qué tanto progresa aquí en el consejo, a ver qué ideas tienen, o qué cosas se proponen, así pues bueno, ya llegamos, vamos a vivorear tantito aquí con estas gentes, lo siento, estoy ocupada ahorita, no hablo, y entonces, eh, que tengo vida en la cara, nada interesante, que dice Spectra, eh, ves alguno de los, pasadizos, seguidos de las cosas, no van a verse rápidamente, nada, pero bueno, eh, ya hablando aquí, sorriendo con los demás, eh, pues vamos a hablar con Toralaya, a ver qué dice, oigan, a ver todas a sus lugares, es hora de empezar, ok, me faltó hablar con Laguna, pero bueno, la junta está en sesión ahora, durante la reunión de ayer, realmente nos topamos con pared, cuando tuvimos que aportar ideas, desafortunadamente, en verdad no sabíamos qué hacer, así que, ¿a alguien se le ocurrió algo? Pues hablar con los alumnos, no, entonces, lo que estás diciendo, es que salgamos a los pasillos de Monster High, y hablemos con los alumnos, para averiguar qué necesitan, y qué desean, es magnífico, la popularidad de cada tema, podría decidir la prioridad de cada proyecto, me encanta, le daremos el poder a la gente, pues sí, ¿no? como debe de ser, esta podría ser la ganadora, qué tal si lo sometemos a votación, quienes estén a favor de encuestar a los alumnos, y permitirles elegir los proyectos, que el consejo implementará, levanten la mano, pues yo la opinin, opiné, así que debo de levantar la mano, son 5 a 1 a favor, se aprueba la moción, el consejo lanzará una campaña de publicidad, nuestro objetivo, es recorrer los pasillos de Monster High, hablar con los alumnos, para averiguar qué necesitan, y qué quieren, para así, poder mejorar su experiencia escolar en general, ahora se ha decidido, que cada una de ustedes, tiene una importante tarea que cumplir, espero que cada integrante del consejo, hable con al menos 3 diferentes alumnos, antes de la próxima reunión, usaremos la información que recabemos, para decidir el siguiente paso del consejo, bueno, eso es todo por hoy, se levanta la sesión, pues nomás eso, bueno, está bien, ya la primera misión, con seguida, vamos a hablar con Laguna, a ver qué nos dice, jajaja, lo siento, me estaba riendo de algo publicado en las noticias, la Toralei que dice, vi un robot, ajá, subirse a la torre del reloj, creo que me da curiosidad, de ir a la torre del reloj, a ver, vamos a ver si ya podemos hablar con Navi, lo siento, estoy ocupada, vale, gracias, y según yo aquí ya está todo, pero bueno, habla con los estudiantes, qué tipo de estudiantes tengo que hablar así, randoms o medio, medianamente conocidos, quiero suponer yo que medianamente conocidos, ok, van las moneditas, espero agarrarlas, ok, vientos, puedo hablar aquí, mi pelo no, hará lo que se le dice, pelo malo, ok, ese lugar es tan grande, comparado por donde vivía antes, estuve dentro de una lámpara minúscula, durante mucho tiempo, si, qué es lo que sueñas, yo tengo que sueñar un tipo de cosas, ajá, pero, supongo que van a ser personas específicas, así que pues bueno, vamos a continuar rápidamente, y ahorita continuamos, bueno gente, venimos llegando aquí a la alberca, no sé por qué, pero bueno, vamos a hablar con Katy, a ver qué nos dice, así que, quiere saber, lo que creo que necesita mejorar Monster High, para que los alumnos se sientan más cómodos, es fácil, la cafetería necesita nuevos asientos, y una gran pantalla de televisión, para poder verla mientras, comemos, las máquinas expendedoras, también necesitan reparación, objetiva con los estudiantes, vale, un estudiante más, vamos con la siguiente, ok, agarramos ese bichito, bastante bien, esos güeyes, están bailando, qué pedo, los dientes, estoy ocupado, no puedo chatear, ahorita, ajá, al menos, ajá, las escas, ajá, el punto, sala de estudio, ok, una sala nueva, vamos a ver quién está por acá, un güey de relleno, ah, no, no es un güey de relleno, soy el güey de ayer, voy, voy por un año perfecto, puro 10 en todas las materias, ajijo eso, oh, ok, es cara, hay una energía en ti, puedo ver algunas cosas interesantes en tu futuro, cosas buenas, eso, ahí está güey que dice, aquí hay monstruos de otras partes del mundo, ok, oh, con Rochelle, vamos a ver qué dice, ah, es fácil, lo primero que se necesita hacer, es reparar el marcador de basquetball, en serio, como jefa de seguridad estudiantil, me he estado quejando de esa cosa durante siglos, uno de esos días caerá sobre el equipo, y animadoras, y entonces tal vez alguien haga algo al respecto, va, me parece bien ese, esa, esa cosa, así que bastante bien, yo veo que si se va a hacer una que otra cosa, así pues bueno, vamos a agarrar aquí las moneditas, más o menos, y agarramos a este bichito, mientos, ok, ahí alguien empezó a sorriar, por odiomarlo de alguna manera, uy, no llego, bueno, pues igual no ocupo subir, pero bueno, ahí dejamos que se, que se publiquen esas cosas, parece que ya no hay nada más, pero sí, aquí una caja, bueno, procedemos a la siguiente zona, ok, llegamos al patio, aquí hay más raza de relleno, aquí están las tipas estas de las plantas, eh, pasó tiempo mucho libre, me encanta la naturaleza, el olor de la brisa, supongo que aquí será otra misión, actuando cool, tienes estilo monstruosa, claro, claro que sí, ah, no me acuerdo qué símbolo es para cuál, pero bueno, vamos a hablar con la Venus, muchas gracias por preguntar, sin duda deben ser las horrendas sillas del café monster, siendo un monstruo planta como yo, no les, no les puedo acercar mucho menos de sentarme sin ellas, son tóxicas, pueden, si pueden arreglar eso, les ayudaría, muy agradec, les estaría muy agradecida, y una gran talición en la pared para poder ver Ever After High, eso estaría, es fabu, espantoso, bastante conexión con Ever After High, ahí, wow, me sorprendo, bastante canon esa cosa, a ver, vamos a hablar acá con la otra misión, de aquí de esta cosa, aprovechando de una vez, mira el tamaño de eso, lo sé, es monstruoso, desearía que mis brotes tuvieran un poco más de oportunidad para crecer, tu planta es igual de hermosa, guilda, aunque le falte un poco más por crecer, eso me da una idea, quita, puedo hablar contigo un momento, híjole, ya nos van a encargar acá un, un, un encargo, ah mira, si es cierto, ya creció esa plantilla, escuché que el señor, Hackington, sabe cómo hacer pociones para toda la clase de cosas, podrías preguntarle si hay algo que pueda hacer por mi planta, ay, ay, disculpe, claro que simón, garra asombroso, eres la mejor, ah, pues claro, siempre soy, siempre soy, nunca in soy, bueno, bueno, vamos a la siguiente misión rápidamente, que ya nada más haría esta, y termino el capítulo, lo sé, un poco corto, un poco así chusco, pero igual como les comento, espero que se grabe bien este capítulo, y si es así, pues ya, si por mí fuera, grabaría todo seguido, pero si no me es posible ya por la computadora, pues no hay problema de grabarlo de un día a cada grabación, no sé, yo solo me entiendo, vale, así pues nada, antes de ir acá, bueno, vamos a proceder, y ahorita antes de hablar con el profesor, voy a ver qué tanto se chismorrió, ah, oh, se acuerdan que en esta, si es aquí mismo, no, no, es otra, otro salón, no, porque la escalera estaba, creo que es otro salón en la cual aquí estaba, tapado, pero bueno, les comentaba, vamos a ver acá que dice de la Venus, el consejo estudiantil, me acaba de preguntar, cómo podría mejorar la escuela, un consejo que se preocupa, y lo dice la Katy, sí, yo también, Venus, bastante espectacular, si me preguntas la Rochelle, me parece lo que, parece que lo están intentando, creo que van a hacer algo, chidote, ok, bueno, nada importantoso, pero bueno, vamos a hablar acá con el profesor rápidamente, y a ver qué nos dice, a ver qué puede hacer, las monstruosas quieren, me ayuda con sus plantas, cierto, bueno, casualmente conozco una excelente, una excelente fórmula de crecimiento, pero me da poco ojo de tritón, ok, traigo un poco, y la haré poción, pero me queda poco de ojo de tritón, ok, otro mandado, bueno, ahorita vivoreamos la sala, vamos por el ojo de tritón, que no supe ni a dónde vamos, pero bueno, recogí ojo de tritón, pero a dónde vamos, al ojo de tritón, a la cafetería, será, será que de un mandado, nos vamos a otro, y a otro, y a otro, y a otro, y a otro, ok, pero bueno, aquí hay un casillero, pues, ok, vientos, y nos da una monedita, vale, ok, estamos en el ojo, en el ático, y en el ojo, estamos a buscar, les voy a una zona de parkour, nomás aquí para, ir encontrando esas cosas, ok, vientos, vamos a buscar aquí, rápidamente, ah, miren, aquí hay un bichito, no lo había visto, en el capítulo anterior, que lo agarramos, ah, aquí está, vientos, ah, aquí está, vientos, vamos a regresar, para completar, la misión, listo gente, ya volvimos, ahora si, vamos a ver, que nos dice, ah, ahí estás, ya terminé el resto, solo necesito el ojo, de tritón, ya está, una fórmula de crecimiento, esta botella, debe de servir, para, como para 20 o 30 plantas, no se excedan, no mames, para 20, 30 plantas, y nomás es para una pinche plantilla, y que crezca, igual o de, o poquito más de tamaño, que la, de la otra, monstrua, y no mames, creo que ese va a ser un, un desastre, no, o sea, si fuera la película, si sería un, disculpenme la palabra, no, pero un cagadero, en cuanto a, ese tipo de cosas, bueno, bueno, vamos a proceder, no, 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 debe irme por acá, porque el patio está abajo, listo, más o menos, ya me ando aprendiendo, casi toda la escuela, y pues resulta que, pues el patio está de este lado, y pues aquí el minimapita este, al club ambientalista, pues el club ambientalista, está aquí güey, está en el patio, no, sí, ahí está, vinchijuego, me quiere hacer rodear por toda la escuela, o sea, tienes que aprenderte, dónde está en cada locación, para no, irte a rodear, porque ya me iban a mandar, quién sabe por dónde, es sorprendente, gracias, ah, y por favor, no le digas a nadie que te pedí, quisieras eso, mmm, ok, listo, y vamos a clases, pero eso ya lo dejamos para el siguiente capítulo, así que pues nada gente, muchísimas gracias por ver este capítulo, espero no se haya trabado, y si se atrabó, si se buggeó o cualquier cosa, pues ya lo intentaré arreglar, y si los problemas estos persiguen, ya me las ingeniaré, todavía no sé cómo, pero pues mejor no prometo nada, vale, así que pues nada, muchísimas gracias, y nos vemos en el siguiente capítulo, hasta la próxima, bye bye. sub indo by broth3rmax ¡Suscríbete al canal!